Bien, quiero preguntarles antes a cuántas personas vemos solas en ámbitos diarios como en el colegio, en el trabajo. Posiblemente cuántas personas vemos en situación de calle, cuando hacemos un recorrido. Yo creo que la marginalidad es algo que está pasando lamentablemente en casi todo el mundo. Para definir la marginalidad, me expliqué en la realidad de la Academia Espanola, que es la situación de marginalidad o de expresión social de una persona o una colectividad. Pero para mí la marginalidad es un sentimiento que tiene una persona al sentirse sola en una sociedad. ¿Por motivos económicos, sociales, culturales o simplemente por su personalidad? Para hablar de este tema, en el resumen ocupado, hace referencia a una película que todos por ahí conocemos, se llama Mujer de la Felicidad, de la actual política y junto a su hijo. Trata de cómo él es imaginado por toda una sociedad junto a su hijo. Y logra pasar varias circunstancias en un momento de la película, logra ir a una empresa y obviamente lo tratan bien de abajo, no hay un puesto fácil para él. Hasta que logra pasar varias circunstancias y a estar en unos puntos muy altos en la empresa. Obviamente nadie le dio importancia a él porque no tenía nada. Hasta que logró ser alguien y todas las personas que no le dieron valor, empezaron a dar valor. Yo quiero contarles una experiencia personal, algo que me pasó desde un chico. Yo me tomaba ese maravillón y pasé bastante mi panza con mis abuelos. Y nada, fue bueno porque mis abuelos mencionaron varias cosas. Una de las cosas que me contó bastante fue el hecho de que me invitaron a un club en el cual ellos son socios. ¿Y qué hacen ese club? Bueno, ayuda a muchas personas que están marginadas en una codicia. Algo que me compó mucho, que me comentaron varios socios de ahí. Esto es una familia para que sea una idea, es el club y es una familia para mí. Bueno, me comentaron algo que me llamó mucho la atención, que fue a ayudar a chicos de Nuskatar, que no tienen las más posibilidades que tenemos nosotros. Y me comentaron y me copó. Y a esos chicos los ayudamos con ropa, útiles, comida, pero no es lo más que ya solamente, sino un seguimiento, cómo están esos chicos. Y algo que, una loca idea que tuve, fue que a la tarde es una pelota, a la tarde es una pelota. No se dan una idea, los chicos los felices estaban. Sí, se preguntaron una pelota. Una pelota es algo que vemos en plazas, que vemos en todos lados. Pero ellos, lamentablemente, no sabían lo que era una pelota. Para ellos, una pelota era una pelota de trabajo. Y no se dan las cartas de los chicos, los momentos de los chicos, pero es algo que no me hubiera olvidado nunca. Y es algo increíble cómo puedes hacer feliz a una persona con algo tan simple. Algo que me viene pasando, habitualmente he dormido de algo del colegio a mi casa. Yo, por eso no sabía, me tomo la foto de público al tren. Es increíble cómo veo la marginalidad ahí. Todos los días. Por ejemplo, cuando me tomo el tren, yo siempre me paro, nunca me siento. Y siempre le doy la expresión a todos. Lo que está pasando, porque saben que a mí me gusta la televisión. Y veo cómo la gente pide ayuda y muchos usan articulares y hacen que no está pasando nada. O simplemente se sientan, se hacen los dormidos. O simplemente bajan a mirar para ni siquiera mirarlos. Y es algo que realmente está pasando hoy en día. Por eso, también llegué a una conclusión, metafóricamente, es cómo la sociedad es como una cadena alimenticia. Cómo todas las clases sociales se creen importantes o superiores a las otras. Por eso digo que es una cadena alimenticia. Se lo logran todos entre todos. Por eso, quiero proponerles ayudar a la otra persona. No me lo digo, por reconocimiento, no digo que sean buenas personas por darles una simple moneda. Sino robarte un segundo de tu vida para escuchar a la otra persona. Bueno, como dije, no es poder económicamente, sino hablar con lo que sabe la otra persona, preguntarle todo bien, decirle algo, no sé, cualquier cosa preguntarle. Decirle, no sé, todo bien a lo que sea. Porque no saben lo que es para esas personas que le preguntan eso. Sentirse a lo que sea importante y no sentirse excluido. Es como, no vale nada para esta sociedad. Así que, nada, muchas gracias.